Hola a todo el mundo. Buen día a todos. Es un placer estar aquí y contar las aventuras de Andorra Telecom con el mundo de la automatización, con las tecnologías de Red Hat. Espero que paséis un buen rato. Muy bien, pues el modo que lo vamos a hacer para que sea más interesante, interactivo y yo no estoy aquí hablando tanto, es en modo entrevista. Así que nos vamos a sentar. Y nos ha parecido como más interesante contaros eso. Le hemos pedido realmente muchísimas gracias a Albert que nos cuente su experiencia personal, la experiencia de la compañía y poder con vosotros compartir desde una persona que lo vive en la piel cada día realmente su experiencia. Pues si quieres empezar a hablar de quiénes sois, dale. Sí, exacto. Mira, mi nombre es Alberto Alegría, soy ingeniero programador en el departamento de automatizaciones y trabajo en Andorra Telecom. Para dar una pincelada de qué somos Andorra Telecom, nace en el año 1975 y fue creada por el gobierno de Andorra para dar el servicio de telecomunicaciones en el país. Actualmente es el único operador que presta servicios en el Principado y entre sus servicios destacan la televisión, internet y la telefonía fija y la telefonía móvil. Os voy a dar unos pequeños datos, por ejemplo, somos 291 empleados, somos muy pocos como veis, pero bueno, el país tampoco da para mucho, somos unos 70.000 habitantes. Para resumir, hay 46.000 líneas contratadas los clientes, unos 80.000 de móvil, hay cero líneas de DSL, ya contaré por qué, hay 34.000 líneas contratadas de fibra óptica y unos 14.000 de televisión. A destacar, los proyectos más importantes a nivel de telecomunicaciones que tenemos en la empresa es que el año 2007 hubo el apagón analógico de la televisión, en el 2013 se pasó toda la infraestructura a fibra óptica, ya se empezaron a alcanzar velocidades de 100 megabytes por segundo, que está muy bien por la época. En 2014 se apagó totalmente la DSL y en el 2016, cosa que estamos muy orgullosos porque fuimos los primeros o casi los primeros en Europa, apagamos la tecnología del cobre, ya no se utilizaba la tecnología del cobre y en el año 2017 ya todo internet ya funciona por fibra óptica y se alcanzaron en 2017 velocidades de 300 megabytes por segundo y actualmente en 2019 ya se alcanzan unos 800-900 megabytes por segundo, cosa que es bastante interesante. Y por último, destacar una cosa también importante, es que hay cobertura 4G en todo el país. ¿Por qué digo esto? Porque en Andorra hay mucha oficción por ir a la montaña y cosas así y si te pasa algo es interesante tener siempre cobertura y estar siempre comunicado. Pues nada, entonces, como comentábamos, pues esto ya viene, o sea, las primeras ideas sobre cambio cultural, sobre un proyecto de automatización, si no recuerdo mal, pues empezó en el 2015 cuando alguien empezó a querer evangelizar, cuéntanos un poco. Sí, en 2015 en la compañía se pensó de hacer un cambio cultural, esto al final se aplicó, se aplicaron lo que está de moda ahora, las tecnologías, metodologías ágiles de POPs, ¿esto qué significa? Pues creamos unos departamentos que eran multidisciplinares y unos departamentos muy focalizados a la optimización y a la centralización. ¿Qué significa un poquito todas estas palabras? Un departamento multidisciplinar para nosotros significa que hay diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, yo tengo el perfil, yo soy más programador, en mi departamento también está el perfil de telecomunicaciones, también hay perfil de experto en redes. Estos son los departamentos que tenemos en Andorra Telecom. Y bueno, a raíz de todo esto, por allá en agosto del 2016 aproximadamente, Andorra Telecom se planteó la posibilidad de automatizar algunos de los procesos. Entonces, ¿por qué automatizar? Bueno, porque yo os he contado que somos pocos, somos los que somos, los clientes cada vez nos exigen un mejor servicio, por qué no decirlo, dentro de la empresa también los jefes cada vez exigen más al departamento de TI y al de comunicaciones. Y por estos motivos se decidió automatizar. Entonces, salimos al mercado a ver qué opciones teníamos, miramos diferentes opciones y, como no, escogimos Ansible. ¿Por qué escogimos Ansible? Os voy a contar así muy rápidamente por qué lo escogimos. Básicamente por la facilidad de la implementación, porque la curva de aprendizaje es muy baja. Por ejemplo, en mi caso en concreto puedo decir que yo ya la primera semana ya pude implementar mi primer servicio en producción, cosa que es genial. ¿Qué más? Tiene una cantidad de módulos ya incluidos en su core de Ansible para hacer cualquier tipo de configuración en cualquier servidor o equipo de red. ¿Qué más? Tiene una comunidad open source que se llama Ansible Galaxy donde puedes encontrar cualquier tipo de módulo y si no lo encuentras te lo programas tú, que es fácilmente extensible y programable. Entonces, el reto Ansible se adaptó. ¿Qué más quiero destacar de Ansible? Me gustaría decir que igual la gente no lo sabe, que es agentless. ¿Qué significa agentless? Por ejemplo, nosotros que somos una compañía de telecomunicaciones es muy importante que no tengamos que instalar un agente en las máquinas destino, porque a veces, por ejemplo, Ericsson nos da unos aparatos que son muy cerrados, no se puede instalar nada y entonces simplemente con una conexión SSH tú lanzas el comando, no necesitas ningún agente instalado y se configura, puedes tirar cualquier comando para configuración. Por tanto, Ansible fue una decisión fácil y lo más difícil, también se adaptó, los otros departamentos de la empresa les gustó y lo más difícil fue evangelizar a la gente, a los otros departamentos de la empresa de que Ansible era la opción, no, perdón, a los otros departamentos de la empresa que se tenía que automatizar y utilizar Ansible, pero sobre todo que se tenía que automatizar. ¿Por qué fue lo más difícil? Bueno, a nadie le gusta que le digan que se tiene que automatizar, ¿no? Que se tiene que automatizar tu trabajo. Eso es. Comentándolo decíamos, hay todavía, cada vez vemos menos, pero sí que a veces hay dudas sobre si automatizo demasiado, qué pasa con mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces el ejemplo que me has dado ayer es interesante de cómo se dieron cuenta que no quita puestos de trabajo y al revés. Exacto. La gente al principio tenía miedo a este, pero después se dieron cuenta de que era algo positivo, era solo para automatizar sus tareas rutinarias, que susceptibles de errores repetitivas y que eran engorrosas en el día a día. Por tanto, en agosto, bueno, sobre el 2016, tuvimos un proyecto, el primer proyecto importante que decidimos implementar con Ansible, a ver si lo podíamos hacer, era el típico proyecto de, por ejemplo, el departamento de desarrollo siempre tiene la necesidad de replicar sus entornos de producción y llevárselos a desarrollo para tener la última versión del código, los últimos datos, etc. Este proceso tardaba 72 horas, eran dos departamentos implicados y había tres recursos implicados. Recursos significa tres personas. Además, había muchos errores manuales en el proceso. Entonces, decidimos ver cómo Ansible, en concreto Ansible Tower, encajaba en todo esto y nos podía ayudar. Al final, utilizamos el orquestador de Ansible Tower para ejecutar algunas tareas que siempre se ejecutaban secuencialmente, las intentamos ejecutar de forma paralela. Al final, ¿qué pasó? Bueno, no he contado que esto se pensó en externalizar, pero al final el coste era demasiado alto y decidimos hacerlo en casa. Y es esto que os estoy contando. ¿Qué pasó al final? Que pasamos de 72 horas, pasamos a nueve horas de proceso, gracias a Ansible Tower. Perdón, a 12 horas de proceso automático, gracias a Ansible Tower. Y en lugar de dos departamentos implicados, solo era uno y solo una persona, es decir, un recurso implicado. Esto es una pasada. De tres días hemos pasado a 12 horas. Y además, esto es, he dicho las nueve horas, porque es un trabajo que todavía estamos en ello. Y nuestro objetivo final es pasar de 12 horas, pasar a nueve horas, y que no haya ningún recurso implicado, que sea bajo demanda, un proceso que se ejecute a petición del usuario. O sea, que volvemos a insistir, aunque dejaron de estar esos recursos, no estaban ahí estas tareas repetitivas, pero sí que siguen en la compañía y más contentos, porque están haciendo proyectos de valor. Ahora sí, un programador quiere replicar su entorno, se va al CloudForms, ejecuta la petición y la tendrá en nueve horas. Me comentas de CloudForms. Tengo entendido que tenéis un portal privado, de cloud privada, montado con CloudForms. Si vosotros nos puedes contar un poquito. Sí, y tanto. CloudForms es el portal de nube privada de Andorra Telecom. En ello ofrecemos los servicios para dar autonomía a los diferentes departamentos de la empresa. ¿A qué me refiero a dar autonomía? Por ejemplo, allí tenemos implementado en CloudForms, por ejemplo, dar de alta una máquina virtual. Es una tarea bastante habitual, que actualmente, claro, tú pides al departamento, por ejemplo, de plataformas que te haga una máquina virtual. Esto va al backlog, se eterniza cuando te toca. Gracias a CloudForms, lo tenemos allí el servicio publicado. ¿Y cómo funciona? El usuario que quiere su máquina virtual, escoge, voy a dar un ejemplo, si lo entendemos todos, escoge una template de las que tenemos allí, le da, por ejemplo, a ejecutar una máquina virtual de Linux Red Hat, le da, y automáticamente ejecuta un template de Ansible Tower, que es el que nos hace el orquestador por detrás, crea la máquina virtual, y en menos de cinco minutos, y automáticamente ejecuta otros templates de Ansible Tower que esta máquina virtual la ponen dentro del DNS de la propia empresa. ¿Qué más? Lo ponen dentro del sistema de monitorización de Andorra Telecom, que se llama Nagios. También la ponen dentro del Alien Ball y del Comball, que es el sistema de backups. Por tanto, el Ansible Tower no es el credo orquestador. La integración, lo que decía yo, con el ecosistema existente, la verdad es que es interesante. Yo recuerdo en enero, porque en enero Andorra Telecom estuvo representada también en un evento nuestro, contando la primera vez, en su momento tenían como 137 servicios automatizados, y el otro día le decía, Albert, desde el 30 de enero hasta ahora, ¿cómo vamos? Ya me dice que ya superan efectivamente los 200, como decía, están mejorando, lo de las 12 horas parece que ya están en 10, 11, están llegando a nuevo. Estos son los beneficios que vemos que realmente se ve claramente y lo que decíamos de quizás, bueno, plazos bastante cortos. Sí, sí. Solo en 2019 hemos aumentado el 60% en servicios, en automatismos ya implementados en producción, ahora ya tenemos 216, y tenemos en el backlog, es decir, nuestro departamento tiene 300 peticiones para automatizar procesos de la empresa. ¿Qué significa esto? Que la evangelización ha ido genial, de que los otros departamentos han tomado conciencia y quieren automatizar sus tareas repetitivas. Qué bien. Genial. Pues nada, lo que decíamos de los beneficios, ¿no? Aquí los tienes. Sí, sí. Los beneficios han sido lo que, bueno, lo que se ve de reducción significativa de errores humanos, es clarísima. La estandarización de la configuración de los servidores, me gustaría hablar un poquito sobre eso, porque a veces estás en desarrollo, configuras un servidor, te lo llevas a producción y siempre falla algo. Hay alguna librería que no es la misma versión, o falta la librería, y entonces pasa lo de siempre. Si lo tenemos estandarizado, sabes que lo que te llevas en desarrollo te funcionará en producción. Eso es fundamental. Nosotros, de hecho, hay clientes que a veces empezamos a abordar un proyecto de automatización, y nos dicen, bueno, quiero automatizar así, y les decimos, no, si tienes silos en la supuesta automatización, no, lo primero, muchas veces, antes de empezar ese proceso, es estandarizar, y saber realmente lo que puedes estandarizar para después automatizar, porque si no, estaríamos automatizando silos, y hay casos que ocurren, ¿no? Sí, y a nivel de conclusión, decir que estamos, como departamento, estamos muy orgullosos de decir que hemos podido optimizar el 40% de los recursos de nuestro departamento de TI y de comunicaciones, y que ha habido una reducción del 80% del tiempo en despliegues de servicios estandarizados, cosa que me parece muy destacar. Es que se estáis dedicando seguro para cosas más, de mayor valor, ¿no? Pues, antes de esto, quisiera preguntarte, bueno, pues ahora, ya que esto va tan rápido, ¿cuáles son vuestros planes un poco dentro de la automatización y del gobierno, en principio, si a corto plazo, si nos puedes contar algo? Actualmente, por ejemplo, estamos automatizando el roaming, no sé si conocéis lo que es el roaming, el roaming, para los que no lo saben, es un acuerdo que se hace entre teleoperadoras, entre operadoras de telecomunicación, para que cuando un usuario vaya al extranjero, le den sus servicios de voz y datos. Esto, actualmente, lo digo sin grandes rasgos, hay cinco departamentos en la empresa implicados en el roaming. Es una tarea totalmente manual y que hay muchos cuellos de botella y que se decidió, nos dijeron, de automatizarlo en la empresa. ¿Cómo nos ha ayudado? Aquí nos ha ayudado un montón Ansible Tower, porque al final, esto va de configurar unas máquinas y hay un proceso, un flujo bastante complejo que al final llama a la API REST de Ansible Tower y la API REST de Ansible Tower llama a Ansible Core y Ansible Core lo que hace es configurar las máquinas para que den servicio 3G, 4G, servicio de voz y datos. O sea, que mejoráis el servicio claramente con el automatizador. Mejoramos el servicio claramente y ahora ya la estamos terminando, estamos en pruebas y en lugar de 5 departamentos solo habrá 2 departamentos implicados y 2 personas. Muy bien. Y me suena que me dijiste algo relacionado con el backup de unos equipos de Ericsson. ¿Puedes decir? Sí, sí. Uno de los proyectos que también hemos hecho este 2019 es una infraestructura crítica que tenemos de servidores de Ericsson que se tenía que hacer, había más de 50 servidores y más de 30 nodos, se tenía que hacer los backups y claro, este es un caso típico de manual de automatización porque a nadie le gusta ir allí servidor a servidor haciendo backups manuales aparte de que es susceptible de mucho error. Aparte, hay nodos que se tiene que ejecutar el backup tres veces al día. Claro, esto necesitaríamos una persona dedicada exclusivamente a esto. Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho unos playbooks que se llaman desde Ansible Tower y gracias al Schedule allí decimos lo que nos dice Ericsson, este tres veces al día pues vamos al Ansible Tower, al Schedule y le decimos que este backup se ejecuta tres veces al día y ejecuta los playbooks y no sé qué. ¿Qué nos aporta Ansible Tower? Pues que en tiempo real podemos ver en todo momento el estado de los backups y también nos aporta alertas. Si pasa algo en algún backup me envía un correo electrónico, lo pone en el canal del Slack y nos enteramos de que ha pasado algo. Mira, realmente de stream a stream hemos hablado de todo. Y nada, por terminar, bueno entiendo has escuchado antes yo hablaba de la complejidad y tal, me suena que tenéis más de 1.400 máquinas virtuales y al final a veces se recompleja, entiendo que todo esto ha favorecido también esa gestión, esa administración. Sí, en Andorra Telecom gestionamos como dices más de 1.400 máquinas virtuales que no está mal y esto lo gestionamos bastante fácil gracias al CloudForms porque allí es la gestión de nuevas máquinas y de las existentes lo tenemos todo integrado allí vemos en tiempo real el estado de estas máquinas y además la orquestación nos lo facilita con el Ansible Tower que ya he contado antes por detrás que podemos ejecutar lanzar templates y crear nuevas máquinas menos de 5 minutos. Pues muy bien, muchísimas gracias Albert por tu tiempo por venir gracias a todos llamo al escenario Beatriz Martínez y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.